Creo que la entrevista educativa tiene una gran importancia y un gran valor informativo y formativo. Incluye la experiencia, la investigación y el análisis que hacen distintas personalidades con una gran trayectoria en educación sobre distintos temas que son de mucho interés para el país. Pero la entrevista es un excelente acercamiento, tanto motivacional como también a nivel de contenido. Enfrentamos a generaciones de los famosos nativos digitales, donde efectivamente contar con recursos digitales, contar con recursos audiovisuales, nos complementa lo que está en los textos. Los jóvenes creen que todos los autores del libro ya no existen, están muertos. El descubrir que están alrededor y que pueden responder directamente en un tono conversacional a las grandes interrogantes sobre educación y sociedad. Una manera muy concreta de utilizarlo es compartirla con los estudiantes. Uno puede organizar sesiones de clase, por ejemplo, en torno a la opinión de un investigador internacional sobre un tema específico. Esto es particularmente relevante en el ámbito de las políticas públicas, por ejemplo, donde muchos de los entrevistados han tenido un gran aporte al respecto. Nos ponen temáticas que van al centro de lo que es hoy día el debate en términos de calidad, en términos de medición, en términos de los propósitos educativos. Y sin duda, entonces, es un material de crecimiento personal, de trabajo en equipo, en la línea de la formación inicial docente. Es un material fantástico para provocar los debates en los programas de la formación pedagógica. Es una forma de invitar al estudio. Es una puerta de entrada accesible, amigable a grandes ideas, grandes testimonios en educación.